Las declaraciones de Ricardo Monreal, el diputado federal, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de la bancada de diputados en la Cámara Baja de Morena, reacciona ante este amparo que se otorgaron los jueces para que no se disputa la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Podemos iniciar acciones, entre otras, tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo. En el juicio político se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la Administración de Justicia y una queja ante la Judicatura. Eso lo planteó, debo decirlo con toda honestidad, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue invitado por nosotros con voz a la Junta de Educación Política. Eso no se acordó, yo pedí que se retirara para analizarlo con mayor profundidad, las tres acciones, pero está en el aire, en el grupo mayoritario. Aunque no se acordó, evidentemente, al no acordarse tampoco se votó. Olas, imagínense, se está analizando esto del juicio político contra los jueces que paran el paro para autoampararse. ¡Híjole!